Ahora tenemos a uno que es bastante conocido, querido por la afición roja, le dicen el capitán, le dicen el responsable de crear ese baile, Wilkin Castillo. ¿Cómo estás papá? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Nada, estamos aquí ya, estamos activos, duré un par de días haciendo una cuenta de diligencia por ahí, tú sabes, cosas personales, pero gracias a Dios ya estamos aquí a ver lo que más podemos ayudar. Wilkin, un nuevo rol para ti como coach, ¿es difícil hacer la transición? Tú que siempre estás bien jovial aquí, el relajo, la checha, ¿qué tal ahora? No, no es difícil, ¿sabes que los dos últimos años míos como quien dice yo que estaba escuchando aquí? Yo no estaba jugando mucho, yo estaba ayudando a los muchachos, ¿te entiendes? No, yo creo que fue una decisión que yo ya tenía planeada hace como dos años, yo lo hablaba con José Miguel y eso, ¿te entiendes? No fue tan difícil. ¿Qué palabras tú como veterano se le dice a los muchachos donde se sabe que la temporada es bastante larga, quizás no se inicia de la mejor forma, pero que todavía las probabilidades son altísimas, ¿cómo se habla principalmente con los más jóvenes para que tengan la cabeza en alto? Tú sabes que es una liga muy exigente, ¿te entiendes? Especialmente con el público, los muchachos jóvenes a veces se presionan un poco, y más cuando los equipos no están ganando, ¿te entiendes? Yo creo que lo primordial en esto es que los veteranos traten de hablar con los muchachos jóvenes, cuando lo vean, fallan un turno bueno, y no ha pasado nada, lo están pensando, ¿te entiendes? Trata de motivarlos y de que tengan la cabeza en alto, porque es la única manera que tú los puedes sacar más provecho a ellos, mientras que le va mal y un veterano se le orilla, no le dice nada, entonces ya se empieza a sentir un poco más depresión y es un poco más difícil. El escogido tiene una buena mezcla esta temporada de veteranos, veteranos de la liga, jugadores que tenían un tiempo que quizás no venían por acá, y muchachos jóvenes, podemos mencionar entre veteranos a Jordani Valdezpin, Starlin Castro y todos los novatos que hay, ¿qué sientes con este grupo cuando ves ese tipo de mezcla? Tú sabes que eso es algo muy importante en esta liga, porque ya cuando tú te estás metiendo en una etapa que está yendo un poco lejos, en la temporada, que está llegando ya, tú necesitas personas que sepan lo que están haciendo, ¿te entiendes? Porque incluso aunque no estén dando buenos resultados, pero tú tienes más chances de que un veterano te pueda coger un buen turno, hacer una jugada clave, ¿te entiendes? Por la experiencia que tienes, ¿te entiendes? Entonces no estoy diciendo que los muchachos jóvenes no son los jóvenes, acuérdate, porque tiene que haber una mezcla obligada, tiene que haber una mezcla de muchachos jóvenes con veteranos para que pueda funcionar, tú no puedes tener todos los jugadores veteranos, claro, si son caballos, todos, grandes ligas, el tipo que no hacen la liga sería un éxito, ¿te entiendes? Pero cuando tienes jugadores que son veteranos, que han jugado en México, por ahí no tuvieron una buena temporada, tú les quieres dar su juego para mantenerlo caliente, porque a lo mejor tú los puedes necesitar más tarde en la temporada, ¿te entiendes? Pero tiene que haber una mezcla obligada. Lo más importante aquí es tratar de hablar con los muchachos jóvenes, cosas positivas, para ver lo más que tú les puedes sacar, el mayor proyecto que tú les puedes sacar, pero eso hablando, ¿te entiendes? No es que si les fue mal, tú debiste hacer esto, por esto, no, 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 va a tener nada, está bien, eso pasa, y las relaciones van a estar hablando, olvídate de eso, te van a tener gente tranquilo, tú eres el mejor productor de ahí, vamos a escoger a ti. En esa misma línea de Natacha, me pareció sumamente interesante esa entrevista, muchos prospectos, el escogido, Edis Leonard, Elieira Hernández, pero hay un jovencito, y disculpa la semejanza, que se me parece mucho a ti, por la vibra, por la chispa, y precisamente juega en la misma posición, me estoy refiriendo a Freddy Batista, no sé si lo has visto, si has hablado con él, o si te identificas con la vibra, y la empatía, la pasión de ese muchacho. Sí, yo estoy hablando de eso con los muchachos veteranos, cuando vienen estos días, sí, ese chamaquito tiene tremendo talento, yo creo que él nos puede ayudar mucho, yo incluso estaba trabajando con él ahorita un poco, yo creo que eso va a ser una pieza clave para nosotros, de verdad que sí. Usted ríe porque sabe que es verdad. Sí, claro, pero que el chamaquito tiene su chipa, acuérdate que a veces un jugador, a veces un jugador cambia cualquier situación, ya sea dándote ánimo, lo que sea, o con una jugada, haciendo un gesto, los muchachos se... No, no es pleito, pero te estoy hablando como que un pompeo, ¿te entiendes? Pompea a los jugadores, y ese chamaquito se ve que tiene como esa vibra, tú sabes, que puede ayudar mucho en ese aspecto. Bueno, tú sabes de eso, de ese tema, de que echar un juego completo y de venir con ánimo, como que si no pasó nada. No, pero tú sabes que esa es la mitad del play y todo, ¿te entiendes? Cuando uno te ven con ánimo el día entero, tú sabes, es más difícil de que, coño, el tigre siempre está aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer con el tigre? Oye, no, para acá, yo me busco muchos problemas por eso, incluso a veces yo no estaba bateando, pero yo estaba ahí atrás, y esto, y cuando viene a ver, se enfocaron en el mí, no, que huelki, que huelki, y nosotros tigres haciendo los daños, ¿te entiendes? Pues imagínate, así hay que buscar la vuelta. Tú sabes que, hablando de eso, dos preguntas en una, primero, tú no eres gerente general, pero tú como, tu condición de que, capitán del equipo, era una figura respetada aquí, no sé si has hablado con Franchi, con Framir Reyes, con Starling Marte, y segundo, y uno menos importante, ¿habrá una nueva coreografía, y una nueva canción de celebración este año? Yo vine el otro día, e inventé algo con los tigres, ahí tú sabes, Pati Balos, no sé, a lo mejor me inventó algo ahorita, con los muchachos, en cuanto a los muchachos, de esos muchachos que juegan en Grandes Ligas, yo he hablado con unos cuantos de ellos, ¿te entiendes? Y, hay muchas posibilidades, de que unos cuantos de esos muchachos jueguen, ¿te entiendes? Yo tengo muy buenas relaciones, con esos muchachos, yo me llevo bien con ellos, ¿te entiendes? Y yo he estado hablando con muchos de ellos, ¿te entiendes? También hay que esperar a ver, lo que diga el equipo, si le dan permiso, no le dan permiso, pero sería bueno que esos tipos se activen aquí, nos vayan a ayudar, ¿te entiendes? No, ellos saben, yo hablo con ellos y les tiro, oye, ¿qué es lo que hay? Vamos a darle. Wilkin, de verdad, gracias por el tiempo que nos has dedicado, en esta República Escarlata.